Hola, es Isabel detrás de tu pantalla, como siempre, y en esta ocasión quiero hacer un video un poco diferente, platicando contigo y explicándote cómo es que realizo mis caricaturas. Descobre la creatividad escondida que hay en ti. Wow, antes de entrar de lleno con el tema, quiero darle las gracias. No puedo creer que ya somos más de 4.000 personas, así que esta comunidad está creciendo. Es increíble conectar con personas que tienen los mismos intereses que yo. La única forma que se me ocurre para agradecerlo es hacerles un video donde yo conteste todas las dudas que tengan acerca del arte o de mi persona, así que por favor no olviden de dejar sus comentarios aquí abajo. Así que bueno, basta de bla, bla, bla y veamos de qué se trata este video en el que hablaremos de la caricatura y el estilo en el dibujo. Quiero contarte que estoy realizando una serie de dibujos, personajes basados en el estilo chibi, el cual se caracteriza en la cultura otaku por un dibujo infantil o de un niño o bebé que tiene una intención cómica, considerados super kawaii o tiernos, generalmente con una gran cabeza, enormes ojos y cuerpos pequeños. Estoy segura que conoces este estilo, sobre todo si te gusta el anime. Honestamente no me considero gran fan del anime, excepto de caricaturas como Dragon Ball o Candy Candy o Heidi, pero realmente no me fascina, pero sí de los chibis. Así que esta serie de la que hablo se llama Chubby Dolls y son unas niñas gorditas y bonitas en diferentes situaciones. A diferencia de los chibis, pues solo están inspirados en el estilo. Mis personajes tienen los ojos siempre cerrados, son gorditas y la marca que hago en el outline es super negra, que es su característica principal. Y me encantaría hacer algunos stickers, camisetas como la línea de Sanrio, de la cual surge Hello Kitty, Keroppy, entre otros. Así que bueno, este es otro asunto que quito después de platicar. Bueno, lo primero que quiero hacer es explicar la diferencia entre una caricatura y un dibujo realista. Así que lo primero que vamos a notar es que un dibujo realista va a pegarse, valga la redundancia, a la realidad. Es decir, que el cuerpo humano por naturaleza es por lo general proporcionado, hay equilibrio en cada una de sus bellas partes. Así que es casi perfecto. Por ejemplo, aquí vamos a tomar como referencia la proporción de la cabeza y vamos a ver cómo recae. Puedes hacer esto con tu cuerpo para confirmarlo, aunque hay sus excepciones. Así que si notas que no coinciden es porque probablemente eres bellamente poco proporcionado. Pero por regla general así funciona. Así que vamos a ver. Notaremos que en proporción una mujer mide alrededor de 6 cabezas o 7 cabezas y medio. Dependiendo si tiene un torso largo o unas piernas cortas. Depende de algunos factores, pero esto por regla general funciona así que vamos a ver ahora sí. Muy bien, la primera línea debió haber caído justo debajo de la línea de la barbilla. Solo que me equivoco a la hora de estar haciendo las marcas. La segunda línea debe caer más o menos a la altura del busto, justo a la altura del pezón. La siguiente a la altura del ombligo o la cintura más o menos. La siguiente a la altura de los genitales, yep. La siguiente un poco arriba de la altura de las rodillas. Y la siguiente justo por debajo del margen de las rodillas aproximadamente. Y por último y no menos importante a la altura del tobillo. Así que como podrás notar, son alrededor de 7 cabezas y media. Así que... Así es. La proporción humana es perfecta y proporcionada, balanceada por donde la veas. A esta cuestión de la proporción la puedes encontrar en internet como sección áurea o regla de oro. Si quieres checar otras cuestiones de medida. Así que ya sabes. Así que a diferencia de una figura humana, la caricatura se caracteriza por la exageración de los rasgos. No hay una regla que seguir en cuanto a proporción y hay muchísimo más libertad en este caso. Pero hay que utilizar una estructura para lograr darle definición y estilo al personaje. En este caso comparto contigo un fanart de la serie de Miss Chubby Dolls. En la que utilizo el estilo chibi caracterizado por personajes que tienen cabezas enormes. Y un cuerpo bastante pequeño en relación a la cabeza. Así que veamos como es que realizo la estructura para que te des una idea. Y puedas inventar tus propios personajes. Y encontrar tu propio estilo. Uyep. Es importante manejar un pulso relajado para obtener trazos más solidos. Con mejor movimiento y lograr mayor expresión. Así que relájate y procura disfrutarlo. Además de este modo será mucho menos cansado. Otro punto importante a la hora de dibujar cuando estamos haciendo las líneas guías o el boceto. Es no encajar demasiado el lápiz. Ya que cuando cometemos por ahí algún error es un poco complicado corregirlo. Y quedan unos borrones que le restan valor a la pieza. Así que relájate. Hazlo con un trazo suave. Y para evitar estos trazos o manchones. Lo que puedes hacer es utilizar un lápiz que no pigmente mucho. Quizá un HB. Un B1 cuando mucho. Pero jamás un B8 ya que eso suelta muchísimo más grafito. Y es muchísimo más difícil corregirlos. Una vez dicho esto continuamos de esta pausa. Ahora quiero mostrarte cómo estructurar. Por lo que te recomiendo utilices un lápiz de color que no sea muy pigmentado. Para que cuando traces con el lápiz puedas distinguir la línea guía de la línea de tu lápiz. Y sea mucho más fácil visualmente. Usualmente me gusta hacer el borrador de este modo. Sobre todo cuando estoy creando un personaje nuevo. A dos tintas sobre el mismo papel. Y de preferencia que sea uno de menor calidad. Después me gusta pasar el dibujo o diseño definitivo. Utilizando una hoja de mayor calidad. Quizá un papel de algodón de 300 gramos. Calcando ayudándome con una caja de luz. O a contraluz con la ayuda de una ventana. En una hora en la que el día esté bastante bien iluminado. Posteriormente una vez que he trazado. Puedo colorear o entintar. Como has visto desde el principio. Este personaje es un chibi basado en la Wonder Woman. Que realicé hace algún tiempo. Le di color con acuarela. Ya que es mi técnica favorita. Como ya sabes. Los detalles en dorado los hice anteriormente con pintura acrílica. Ya que es muchísimo más pigmentada que la acuarela. Y el trazo en negro del Outline con tinta china negra. Los bordes gruesos con un pincel redondo. Y los trazos finos con un Sharpie o pluma. Y bueno, cuando se trata de caricaturas. Creo que este sería el estilo que caracteriza mis trazos lúdicos. Las personas que me conocen de cerca. Me identifican como una persona bastante torpecilla. Y un poco chistosa. Así que no sé si eso es una cualidad o defecto. Pero es el estilo que creo que representa bastante bien mi personalidad. Así que considero que el estilo es algo que surge después de mucha práctica. Y experimentación con diferentes técnicas. Hay que tomar en cuenta la intención de lo que quieres representar. Así que creo que para poder definir el estilo que caracterizará nuestro trabajo. Como artistas, diseñadores o ilustradores. Dependerá mucho de la intención de la ilustración que estés realizando. Tomando en consideración el mensaje que quieres compartir. Los sentimientos que quieres despertar en tu espectador. Para decidir el grosor de tus trazos. El color de tu paleta y la técnica que mejor te acomoda. Con este video espero que te sientas muchísimo más inspirado. Y disfrutes tu proceso creativo. Contando muchas historias visuales. Así que bueno, por último quiero contarte que me encuentro realizando calcomunías, pins y camisetas. De mis chavidolls, así que estoy en eso. Cuéntame aquí abajo cuáles son tus sueños como artista, dibujante o persona creativa. Estos son los míos. Por favor, cuéntame si te gustaría tener alguna de mis muñequitas en tus camisetas. Por cierto, aprovechando que estoy hablando de estilo. Quiero recomendarte dos canales. Ya que conocer otros artistas ayuda a desarrollar la creatividad. Y despertar un poco la inspiración. Así que te recomiendo que cheques el canal de Uero Morales Art. Él hace tutoriales de todo un poquito. Desde acuarela, lápices, colores de madera, etc. Así que en su canal puedes encontrar tutoriales bastante básicos como para niños. Y ver lo sencillo que es. Y también te recomiendo el canal de Uelka. Ya tiene un canal que se llama Nato Art. Y principalmente tiene un estilo como de entre anime y de chibi. Está muy padre. Explica bastante bien cómo hacer las estructuras de este tipo de diseño. Mucho mejor que yo. Así que te invito a que cheques su canal. Así que amigos, eso es todo por hoy. No olviden que yo soy Isabel. Ustedes y yo nos vemos, si es posible, cada semana con un nuevo video. No olviden que tengo Instagram y que tengo Facebook. Donde podemos seguir en contacto. De la verdad contestar sus dudas y sugerencias sobre arte. Y poder comunicarme con ustedes, maravillosos artistas. Así que no lo olviden. Chéquenlo. Por favor, si quieren seguir viendo videos de arte como este. No olviden suscribirse y picarle a la campanita. Para que les lleguen las notificaciones. Y no se pierdan ninguno de los videos que subo semana con semana. Así que deseando que tengan una excelente semana. Y sigan descubriendo la creatividad escondida que tienen en ustedes. Nos vemos, hasta la próxima. Bye. Gracias por ver. Ya somos más de 4 mil personas. No lo puedo creer. Muchas gracias por todo su apoyo. Espero poder seguir estando por ustedes. Hasta pronto. Gracias, gracias, gracias. Bye.